13 días en la unidad de cuidados intensivos y en varias ocasiones temió Yuleysi por su vida y la de su hijo. Actualmente con 27 semanas de embarazo persiste la dificultad respiratoria que cada semana desde que recibió el alta es atendida en la consulta provincial Post-Covid del hospital Dr. Gustavo Alderguía Lima de Cienfuegos. Para Raúl la enfermedad comenzó a sentirse cuando pensaba que todo había terminado. Lo que supuestamente uno cree que está bien es cuando comienzan las secuelas de la enfermedad. Secuelas varias, dolor en las piernas, como si tuviera las manos quemadas, un nerviosismo extraño en el cuerpo. Vemos desde la afección en el nervio óptico, neuritis óptica, poliropatía periférica, encefalitis, epilensia secundaria y otros síntomas asociados, fatiga, temblores, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Y coincide que casi todas las secuelas comienzan después de 7 a 15 días. Las consecuencias tardías del virus del SARS-CoV-2 son la observación más frecuente de los últimos 3 meses entre pacientes de todas las áreas de salud que reciben seguimiento de forma multidisciplinaria. Siempre va a estar el especialista en medicina interna, va a estar el neumólogo, va a estar el neurólogo, va a haber un cardiólogo, un especialista de fisiatría y rehabilitación, va a haber un especialista de medicina natural y tradicional y va a haber un psicólogo. Si el paciente, por ejemplo, la secuela que le quedó no tuviese nada que ver con esta especialidad, la enfermera programaría una cita y si hiciera falta también algún estudio complementario, ya sea de imagenológico o de laboratorio, también están los días programados. En Cienfuegos, donde el contagio de la enfermedad registró en mayo su estadística más alta, son las respiratorias y cardiovasculares las afecciones más frecuentes, otras como la caída del cabello, el insomnio, las diarreas crónicas, despiertan el interés de la ciencia en un proyecto de investigación que tiene en el autocuidado la conclusión anticipada de expertos y convalescientes. La enfermedad no tiene rostro, cualquiera la puede tener, cualquiera la puede coger. Antes eran las personas adultas las que más sufrían, las personas, los adultos mayores. Hoy se ve que no es así, hoy son adultos mayores, más jóvenes y menos jóvenes. Que se cuiden, que las embarazadas se ponen muy graves, muy rápido, que se cuiden mucho porque la pueden pasar muy mal. Ismari Barcia, Notisur.